En entrevista con Radio Educación, el maestro Hernán Molina analiza el juicio político contra Donald Trump, el costo de una eventual exoneración y el impacto de este proceso en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Hernán, luego de que el Senado rechazó convocar a testigos, ¿podemos dar como un hecho la exoneración de Trump? Sí, absolutamente creo que no hay ninguna clase de dudas de que el presidente va a ser absuelto y esto, si bien es una victoria temporal para el presidente y para los republicanos, el juicio va a seguir, ¿en qué manera va a seguir? En las elecciones, en las primarias y también en la elección general, porque como dijo Lamar Alexander, ahora va a ser para los votantes la elección de si quieren un presidente absuelto y reelecto o quieren un presidente absuelto y de un solo término. La estrategia de la defensa, un poco rebuscada por decir lo menos de Trump, que violó la ley, pero eso no amerita una destitución. Esto, como dices, es temporal. Pasado o dejada una vez Trump el poder, ¿puede tener alguna repercusión legal? Yo creo que no necesariamente la repercusión legal va a venir por este acto básicamente violatorio de la ley y el código de los éticos, va a venir por otras partes, por las investigaciones de los manejos de las declaraciones de impuestos, de la compañía Trump, que obviamente Trump dirigió a las posibilidades de que haya habido algún lavado de dinero, el abuso de autoridad. Sobre todo las cosas en el manejo de los negocios privados mezclados con los negocios públicos, con su rol público y su cargo público. Yo creo que va a venir por ahí, no necesariamente por esta manipulación de su poder como presidente para beneficio personal, atacándolo o tratando de atacar a Biden. Hablando de estrategias, Hernán, varios abogados consideran que fue un error de los demócratas no vincular el caso Ucrania con la investigación de Mueller sobre el Russia Gate. Mira, en inglés hay una expresión que se llama hindsight 2020, que significa básicamente que lo que se aprende durante el curso de una acción después se puede hablar si fue un acierto o un error, pero ya es tarde. Yo no creo que han sido desasaltados los manejos de los demócratas. De hecho, como dijo esta mañana Adam Schiff, que fue el que llevó adelante el juicio, el lead house manager, o sea, prácticamente el líder de los demócratas en este juicio político. El hecho de que senadores como Lamar Alexander de Tennessee hayan admitido que los demócratas probaron el caso, creo que sirve para entender que acá el presidente no hay duda de que ha violado la ley y que ha violado los códigos éticos. Pero bueno, en realidad este es un juicio político y no un juicio criminal y se decide con votos de políticos, gente que está alineada con un partido y con otro. La mayoría en el Senado es republicana, eso lo sabíamos de entrada y ahí tenemos los resultados. Ahora, ¿ha sido absuelto en la opinión pública? No. ¿Va a ser absuelto en las elecciones? Eso lo vamos a ver cuando las elecciones ocurran. Efectivamente, si esto era la crónica de una votación anunciada, ¿cuál es el saldo para los republicanos? Creo que para los republicanos es haber abandonado toda clase de principios, haber abandonado e incluido la integridad por el beneficio político temporal y haber protegido a un presidente de su partido con toda la carga de negatividad ética que acarrea este presidente y no solo violación a la ética, la posibilidad de que estén protegiendo y siendo cómplices de actos de corrupción. No es poca cosa. Y yo creo que los votantes son los que tienen que decidir ahora ante el inminente fracaso del juicio político por parte de los demócratas en cuanto a la remoción del presidente. Tienen que decidir qué es lo que quieren, qué clase de país quieren y más sobre todo es qué clase de dirigentes tienen que dirigir al país. Hernán, faltan muchos meses para la elección, pero ¿crees que este proceso tendrá algún impacto sobre todo en los independientes o en los indecisos? Sí, totalmente, porque esto, la votación se termina el miércoles supuestamente con la remoción o no, esa va a ser la moción del presidente, si se lo encuentra culpable o no, pero esto no se acaba acá. El libro de John Bolton, como uno de los principales testigos que los demócratas estaban buscando, va a dar mucho para hablar y van a seguir saliendo cosas a la luz, porque esa es la naturaleza de esta pelea por la sobrevivencia de la democracia, por la sobrevivencia de valores. Acá hay un montón de gente que se siente ofendida y que tiene esa necesidad de ventilar cosas, de sacar a la luz cosas y después el rol del periodismo en investigar y llevar a la luz pública y a la luz pública lo que ha pasado realmente para que después, ojalá, fuese así, ¿no?, que la justicia actúe o que alguien se presente en la justicia con esa información recabada por los periodistas para que haya un remedio o que la persona que haya violado la ley sea juzgada. Y yo creo que ahí es donde están, no solo para Trump, sino para varios de estos senadores que van a levantar la mano para absolverlo, está el peso y el costo político, pero también yo creo que aquí va a haber gente que va a tener cargos judiciales en contra y va a tener que en su momento defenderse en una corte de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, Trump siempre apuesta a ganar. ¿Crees que esta exoneración él la va a utilizar para la reelección? Totalmente, y él ya está hablando de que la exoneración, o que al menos este juicio político que queda trunco, ¿no?, ha sido nada más ni nada menos que una jugada política de los demócratas y que en realidad no hubo nada. Y yo creo que hay mucha gente que está alineada con él, que tiene simpatía con él, que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, más allá de que eso sea verdad o no. Sin embargo, existe el riesgo de que él siga recurriendo a otras naciones para que interfieran en las elecciones. Primero fue Rusia, después Ucrania, incluso ha invocado a China en este tema. Sí, no, el presidente ya lo ha demostrado como un patrón de conducta propio que está siendo normalizado por los propios senadores republicanos, y eso creo que ahí está la gran gravedad de todo esto. Pero el presidente no tiene ninguna clase de problema en decirlo, porque qué problema puede llegar a tener si en un juicio político es absuelto, sin ninguna clase de testigos ni de pruebas adicionales, sin que se lleve a cabo realmente un juicio. Entonces, ¿qué miedo puede tener un presidente que ya era ofensivo, que era despreciativo de la regla de la ley y de los códigos políticos más consensuados, de una forma bipartidista históricamente? Este hombre no le importa nada y va a seguir adelante, y yo creo que va a volver a lo mismo, porque a esta altura del partido, yo creo que lo peor de la absolución por parte de los republicanos es el presidente entender que no hay ninguna clase de riesgo. Y de hecho, creo que ese es el mensaje, ¿no? Hernán, por último, en la cancha de enfrente, en los demócratas, ¿sí es Biden la figura que podría ser frente a Trump? Yo creo que es posible, pero eso no está, no es un tema concluido. Mañana son los caucuses, o sea, las reuniones, las que se decide quién va a llevar la mayoría de los delegados en Iowa. Después viene New Hampshire, después viene Nevada y Carolina del Sur, que son pruebas muy importantes. Biden no tiene asegurada hoy día la elección como el candidato, Sanders está muy cerca, y Sanders tiene mucho seguimiento, mucha gente que lo siga en New Hampshire, y bueno, ahí yo creo que hay todavía mucha tela por cortar. Escuchamos al analista político Hernán Molina en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Gracias. Gracias por ver el video.